Música Hola amigos como estan? Estamos aqui en Maui en Hawaii Vamos a hacer una prueba extrema Con la nueva Tacoma TRD En Oak Road Aquí en la isla de Maui Una de las mas interesantes que hay aca Hemos volado en helicóptero desde nuestro hotel A este lugar remoto Para hacer la prueba de manejo Acompáñenos en esta aventura con Toyota Aquí en Hawaii Bueno aqui vamos a la primera prueba En una pista de carreras Pero todo en tierra En lodo, en fango Estamos aqui en la Njana La isla de Maui Y este es el lado mojado El lado húmedo de la isla Porque esta detras de la cordillera Entonces aqui cae una gran cantidad de lluvia Todo el año lo cual mantiene esta area Constantemente en humedad Aquí estamos en esta pista Con mucho lodo Y esta Tacoma TRD Obviamente esta especialmente Modificada para este tipo de manejo Extremo La división TRD Que tambien tiene la Tundra Y la 4Runner Los arreglan especificamente En la suspensión En los amortiguadores En la dirección El motor es el mismo El V6 3.5 litros 278 caballos de fuerza Y con las modificaciones Pierde un poco El poder de remolque Sin embargo Gana en potencia Gana en habilidad Para manejo off road Y nos trajeron aqui a Hawaii Porque La Toyota Tacoma Es el vehiculo mas vendido En todo Hawaii Independientemente De si es una pick up O es un Un auto Existe la La version Con la transmision automática Y tambien hay una opcion Con transmision manual Aunque muy poca gente Compra la transmision manual Menos del 5% Pero esta la opcion Para los que disfrutan Sobre todo Los que les gusta El off road Lo hacen con la transmision manual Como pueden escuchar A pesar de que estamos aqui En un terreno de tierra Y fango Aquí dentro de la cabina No hay mucho ruido exterior En esta división TRD Pro De Toyota Trabajan con diferentes socios Diferentes fabricantes De partes especificas Para autos de alto desempeño Incluyen los amortiguadores La suspensión Incluso la iluminación Este auto tiene una Unidad de luz especial Con tecnología LED Con tecnología LED Que no solamente cumple Con las regulaciones oficiales Del gobierno Sino que tambien Permite iluminar Un radio de entre De 15 por 20 pies adicional Cuando se esta haciendo Off road de noche También la Toyota Tacoma Es uno de los pocos Hey guys On the race track We're about half way through Just give me a heads up Ahí estamos escuchando Las instrucciones De los expertos Aquí de Toyota Que están Supervisando Las actividades De este Test drive extremo Con Toyota Aquí En Hawaii Hawaii Como todos saben Es el estado 50 De Estados Unidos Se convirtió en estado En 1959 Y después de su Importantísima Participación En la segunda guerra mundial Y tiene una historia interesante Porque aquí había Una monarquía Que fue eliminada Hubo una monarquía Durante unos 100 años Y los Industriales americanos Empezando por la Compañía Doe Esa que conocen De las frutas Vino Para empezar A Industrializar Hawaii Con plantaciones De frutas Y de caña De azúcar Principalmente Ahora esa industria Esta prácticamente En extinción Porque resulta Demasiado caro Producir azúcar Aquí en Hawaii Así que Después de la segunda guerra mundial Por supuesto Como todo mundo sabe Japón atacó aquí La base De Pearl Harbor Y eso fue lo que Finalmente desencadenó La reacción De Estados Unidos Para tirar las bombas Atómicas En Hiroshima Y Nagasaki Eventualmente En el año 59 Después de negociaciones Iniciadas En buena parte Como decía Por la compañía Doe Y otros Industriales Americanos Así que En 1959 Hawaii Se convirtió En el estado 50 A pesar de que No tiene ninguna Relación directa Ni geográficamente Ni de ninguna manera Si uno lo ve En un mapa La latitud Está a la altura De México En realidad No de Estados Unidos Pero bueno Hawaii Territorio De Estados Unidos Y también Territorio De Toyota Tacoma Y por eso Es que venimos Aquí para probar Esta versión La TRD Pro Una camioneta Realmente espectacular Esta también Es la que cuenta Con la montura De la cámara GoPro Que ya viene De fábrica Instalada Para poder Documentar Las aventuras Que se pueden realizar En esta extraordinaria Pick up truck Toyota Uh Aquí me salí Un poco de la pista Pero no hay problema No hay obstáculo Que pueda Con esta camioneta Por supuesto Esta Tacoma Tiene también El sistema de tracción En las cuatro ruedas Al ser Diseñada Para off road Eso es un elemento Indispensable Pero también Tiene todas Estas cuestiones De lujo Prácticamente Sistema de navegación Bluetooth Todo lo que esperamos De un vehículo moderno Pero este adaptado Para total aventura Increíble La aceleración Que tiene Esta pequeña recta Aquí Alcanzamos casi 60 millas Por hora Aún en terreno De tierra Y a pesar De que el terreno Es muy irregular Obviamente La suspensión Los amortiguadores La dirección Permiten que La experiencia De manejo Sea realmente Excepcional Como mencioné Poco ruido En la cabina Y esa potencia En esta pequeña Subida En esta pequeña Cuesta Simplemente Un pequeño ajuste Al acelerador Y desarrolla Toda la potencia Del motor Es la curva Más divertida Sin lugar a dudas Permite hacer un poco De drafting Sincero Drafting extremo Pero permite hacer eso El manejo El manejo Off road Una de las Claves Es Mantener siempre El acelerador En una Posición Más o menos Estable Para que el auto No pierda la tracción Cuando se meta En un poco de fango Y obviamente Permitir que La suspensión Y la dirección Con el feedback Con lo que recibe Del terreno Haga parte Del trabajo También Esta Tondra TRD Pro También tiene Elementos de protección En la parte De abajo Para permitir Justamente Llevarla al extremo Sin tener Que preocuparse De algún daño Que pueda causar El terreno Piedras Troncos Agua Lo que sea Por debajo Del vehículo Ahí en esa pequeña Cuesta Con huecos Vemos la articulación De la suspensión Para permitir Que el manejo Siempre sea Lo más estable posible Bueno En esta parte De la prueba Vamos a hacer Algo bastante extremo Y vamos a ver El sistema Crawl Control Es como Si lo explicamos En forma sencilla Es como Cruz Control De AWD En esta parte En esta parte De las pruebas Off-Road Off-Road Aquí con En esta parte No hay un obstáculo Suficientemente grande Para que impida El paso De esta Toyota Tacon Si lo pudiéramos Resumir De una forma Tanto simplista Es como hacer Off-Roading Con conducción autónoma Porque aquí Como pueden ver La Toyota Tondra TRD Pro Está acelerando Frenando Ajustando la suspensión Y todo lo que yo tengo que hacer Es simplemente darle El input A la dirección Aquí estamos Lo hicimos En una pendiente Hacia arriba Ahora vamos Una pendiente No muy pronunciada Hacia abajo Pero en la otra prueba Que es mucho más extrema De hecho la más extrema De todo este viaje Es a 41 grados De inclinación Lo cual Realmente es asombroso Y quizá Las imágenes En la cámara No le hacen justicia A lo que es la realidad De este vehículo Lo que es capaz De hacer Con toda esta tecnología Una ventaja Que tiene este sistema También Es que lo puede hacer En reversa Simplemente pongo El vehículo en reversa Y ahí está Sin necesidad De activar el botón Vuelvo a drive Y vuelve a hacerlo Por si sola Gran experiencia Aquí con Toyota Tondra TRD Pro Desde este test drive Aquí en Maui, Hawaii Yo soy Javier Mota Hasta la próxima Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier Subtitulado por Javier